Hola, bienvenidos nuevamente a su curso de Matemáticas Iniciales. Con este video, damos por finalizado nuestro estudio acerca de los conjuntos numéricos. Ya en videos anteriores habíamos estudiado los números naturales y sus propiedades, los números enteros y sus propiedades, los números racionales y sus propiedades, y veíamos cuáles eran los usos que tenían cada uno de ellos. ¿Y por qué era importante la construcción de cada uno de esos conjuntos numéricos y sus aplicaciones en las soluciones de problemas de la vida cotidiana? Quiero que piensen en la siguiente figura. ¿Qué figura es? Muy bien, parece un rectángulo, ¿verdad? Pero bueno, el problema que queremos resolver es, dado este rectángulo que tiene, por ejemplo, lados A y lados B, cuánto mide su diagonal, es decir, esta línea que está acá. ¿Cuál es la medida de esa diagonal? ¿Está bien? Es decir, en pocas palabras, cuál es la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que vemos ahí en pantalla. Es decir, el problema se traduce a encontrar el valor de la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Me imagino que ya están pensando en algo, ¿verdad? Pues muy bien, recuerden que en un triángulo rectángulo, si nosotros construimos un cuadrado sobre la diagonal, que se llama hipotenusa, este va a tener un área equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados rectos. Pocas palabras, el área del cuadrado verde es igual a la suma de las áreas de los cuadrados amarillos y rojos. Pocas palabras, si este lado mide A, y este lado mide B, y este lado mide C, entonces ya sabemos que el área del cuadrado amarillo es B cuadrado, el área del cuadrado rojo es A cuadrado, y el área del cuadrado verde es C cuadrado. Entonces ese famoso teorema, denominado el teorema de Pitágoras, nos dice que el área del cuadrado construido sobre la diagonal es igual a la suma de los áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. En pocas palabras, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces si despejamos en esa ecuación, podemos encontrar el lado C, es decir, la diagonal va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ya tenemos una herramienta para resolver el problema que teníamos planteado anteriormente. Así que volvemos sobre él. Nuevamente tenemos un rectángulo que tiene lados, por ejemplo, A y B, y queremos hallar la longitud de su diagonal. En pocas palabras, cuánto es la longitud de la diagonal o de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bonito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el problema de forma específica. Vamos a suponer que este lado mide 3, puede ser 3 centímetros, 3 metros, o las unidades son irrelevantes, y que este lado mide 4. ¿Ok? Entonces, por lo que habíamos visto del teorema de Pitágoras, si este lado mide C, es decir, si la diagonal mide C, entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a C al cuadrado. De donde podemos concluir que C es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto significa entonces que C va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, y 4 al cuadrado, que es 16. Y 9 más 16 es 25, entonces vamos a calcular la raíz de 25. Pero ya habíamos estudiado la radicación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Muy bien, buscamos un número cuyo cuadrado o que elevado al cuadrado nos dé como resultado 25. ¿Y cuál es ese número? Muy bien, 5, es decir, en este caso C es igual a 5. Es decir, que si los lados del rectángulo miden 3 y 4, entonces su diagonal mide 5. Bonito, ¿verdad? Muy bien. Bien, pero pensemos ahora que tenemos un cuadrado, no un rectángulo, cuyos lados miden 1 y 1. Puede ser un centímetro y un centímetro, un metro y un metro, nuevamente las unidades son irrelevantes. Y queremos nuevamente saber el valor de la diagonal, es decir, saber cuánto vale C. ¿Está bien? Bien, es decir, nuevamente estamos en el problema de calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y nos dice que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a C cuadrado. De ahí se puede concluir que C es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Pero 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda que C es igual a la raíz de 1 más 1 y 1 más 1 es 2, es decir, C es igual a la raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, como estamos buscando raíz cuadrada de 2, el problema se traduce a encontrar un número natural, entero o racional, que al ser multiplicado por sí mismo nos dé como resultado 2. ¿Y cuál es ese número? ¿Lo encontraron? ¿Vieron que no? Es decir, en los números naturales y en los números enteros y en los números racionales no hay un número que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado 2. Es decir, no existe X que pertenece a Q, no existe, de manera que X cuadrado sea igual a 2. Es decir, esta cosa no es posible. Sin embargo, ese número existe, ya que es la diagonal de un cuadrado de lados 1 y 1. Entonces, ¿qué significa eso? Hombre, que los números naturales, los números enteros y los números racionales se nos habían quedado cortos. Necesitamos otro tipo de números para representar o resolver este tipo de situaciones. Esos números los vamos a llamar irracionales. ¿Qué significa eso? Que no son racionales. Pero que existen. Entonces, ahí están raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 10 y un montón. Pero también están sus opuestos, es decir, sus negativos. No representarán diagonales de rectángulos, pero representarán algunas situaciones que de pronto aquí no estamos mirando. ¿Está bien? Entonces, está garantizada la existencia de otro conjunto numérico que no son los naturales, ni los enteros, ni los racionales, que los vamos a llamar irracionales. Y los vamos a simbolizar con la letra I. Y son aquellos que no se pueden escribir de la forma A sobre B. Donde A y B son números enteros. ¿Buenito, verdad? Pensemos ahora en otra situación. ¿Qué ven ahí? Muy bien, ese es un plato. Nosotros, a estas figuras, como las que observamos aquí, les decimos que son figuras circulares. No serán perfectas, pero son figuras circulares. Ustedes pueden tomar un plato en su casa y van a medir justo por el centro la distancia que hay de extremo a extremo, es decir, van a medir su diámetro. Y luego con una cuerda van a rodear todo el plato, es decir, van a medir el perímetro del plato y van a calcular la longitud de ese perímetro. Y luego van a hacer el cociente entre el perímetro y el diámetro. Y me van a decir qué número les da. Se van a poder verificar que si ese es el perímetro o la longitud de la circunferencia del plato, entonces el diámetro va a caber una, dos, tres y un poquito más. Es decir, tres y algo, tres y un poquito. Es decir, la longitud de la circunferencia va a contener el diámetro tres veces y un poquito. Ese número también es irracional y lo vamos a llamar pi. Y es 3,141592 y sigue. Ese ejercicio pueden hacerlo con todas las figuras circulares que encuentran en su casa, pocillos, monedas, etc. Miden el diámetro, miden la longitud de su circunferencia y luego hacen el cociente y verán que da aproximadamente 3,141592. Ese número no se puede escribir de la forma A sobre B. Donde A y B son enteros. A es un entero y B es un entero. Verán que eso es imposible. En pocas palabras lo que tenemos es, dada una circunferencia y dada su diámetro, si dividimos la longitud de la circunferencia y su diámetro, nos va a dar como resultado una constante. Y eso va a cumplirse para cualquier circunferencia. Dividimos la longitud de la circunferencia entre su diámetro y eso nos va a dar una constante que la vamos a denominar pi. Ese número es irracional. ¿Ok? Entonces, L, longitud de la circunferencia, de su diámetro. El cociente entre la longitud de la circunferencia de cualquier circunferencia y su diámetro nos va a dar como resultado una constante que llamamos pi. Y lo que verifica es que, si tomamos una circunferencia, la rompemos por un lado y extendemos el perímetro, es decir, extendemos esa longitud, entonces ella va a contener al diámetro tres veces y un poquito, y esas tres veces y un poquito es 3,141592 y sigue. ¿Qué es lo que conocemos como el número pi? Pi es un número irracional que se obtiene del cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Genial, ¿ah? Pero esto no para aquí. Si tomamos un segmento cualquiera de longitud X y le adicionamos un segmento de longitud 1, entonces queremos resolver el problema de cuál es el valor de X, de manera que si dividimos el segmento total, es decir, X más 1, entre el segmento inicial, es decir, entre X, nos dé como resultado el segmento inicial dividido sobre lo que adicionamos, es decir, sobre 1. En pocas palabras, que X más 1 sobre X sea igual a X sobre 1. Entonces, si nosotros resolvemos, tendríamos X más 1 sobre X es igual a X sobre 1, y eso implicaría entonces que X más 1 sobre X es igual a X. Pasamos X al otro lado a multiplicar y nos quedaría que X más 1 es igual a X cuadrado. Esta X multiplica acá y nos da X cuadrado. Y colocando todo a un solo lado de la igualdad, nos quedaría que X cuadrado menos X menos 1 es igual a 0. La solución de esa ecuación es un número irracional, que es un hermoso número que se conoce como número áureo. Y es X igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Y es aproximadamente igual a 1,618. Y sigue. Y va a estar resolver esta ecuación usando la fórmula cuadrática. X igual a B, que es 1, más raíz cuadrada de B cuadrado, que es 1, más 4AC o menos 4AC, pero como C es negativo, nos daría más 4 sobre 2 veces A, es decir, sobre 2. Y eso nos da 1 más raíz de 5 sobre 2. Ese número es irracional y se conoce como número áureo o número de oro. Y lo van a encontrar, les voy a pedir que investiguen sobre la divina proporción y van a ver cómo aparece ese número en infinitas situaciones del mundo real. Como en una cría de conejos, como en el comportamiento del crecimiento de las plantas, como en el número de pétalos de unas flores, como en la sucesión de Fibonacci. Bonito, ¿cierto? Entonces investiguen sobre el número pi y el número áureo o el número de oro que se escribe así. Phi es 1 más raíz de 5 sobre 2, que es aproximadamente igual a 1,618. Y sigue. Genial, ¿eh? Pero ahí no para la cosa. Ya llevamos dos números con nombres. Pi y phi, que es el número de oro. Pi, el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Phi, la solución de la ecuación, x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Y ahora miren este número. Observen esta expresión y vamos a darle valores a n, tan grandes como sea posible. Entonces empiecen a darle valores a n y sacan a cuenta y me dicen qué resultado les da. Pueden escribirlo en los comentarios si quieren. Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, si n vale 100, pueden tomar la calculadora. 1 más 1 sobre 100 elevado a 100 nos da como resultado 2,70481. Pero si ahora cambiamos y reemplazamos a n por 1,000 nos da 2,71815. Pero si ahora cambiamos a 1,000 por 10,000 nos da 2,71827. Es decir, el resultado se está estabilizando alrededor de 2,718 y sigue. Este número también tiene nombre y es el número e. En honor al matemático famoso Euler o Euler como se conoce popularmente. Entonces, cuando n se hace muy grande este número se aproxima a 2,718 que ese número es 2,718 y es la base de los logaritmos naturales. Entonces, también es un número que existe y que también existe en la naturaleza que no es entero, no es natural y no es racional. Ese número también es irracional porque no se puede escribir de la forma A sobre B donde A y B son números enteros. Entonces, tenemos números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¡Qué lindo, ¿cierto? A todo ese conjunto de números que hemos estudiado hasta el momento los vamos a llamar los números reales. Entonces, los números reales los componen los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Bueno, hasta aquí lo que les quería presentar en este video acerca de los números irracionales que junto con los números naturales, los enteros y los racionales conforman el gran conjunto de los números reales que es el que estudiamos en cálculo, en álgebra y en casi todo el análisis matemático. Un abrazo, espero que les haya agradado. Nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!